Me trajo los primeros 4 ganas, estamos programados por el momento Se dirigen a la bandera dos al menos le danos Él la conciencia del tercero, con la fiesta del segundo Juego en el delazo 12, tercero, 12 camisa, cuarto, sexual Quinto, 12, la número, tierra, ronja, es difícil Acá en el primer cuarto, cuando tiene que ir a ventaja El otro, vacío, con el delazo 3, 2, 1, 2, 3, 4, uno, por la fóraga que está el lateral y la segunda y la última, está el puntero número 8, ahí de salada la derecha opuesta. Con un cuerpo de ventaja. Se hace tapidos, toque el caminete anda en la segunda batalla. 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3. 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3. ¡Aquí está pillando el aire! ¡Segundo, la secanza! ¡Vamos por el segundo lugar! ¡Segundo, la secanza! ¡Cuánto queda, Bacé! Ya lo pasó, Bacé. ¡Unios montos que están en la carrera! ¡Va de noche a la balontera! ¡Hacido, Xixio! ¡Hacido, por la fuera! ¡Hacido, por la fuera! ¡Con la gran inicial de pico, puedo! ¡Puedo de este momento! ¡Hacido, por la fuera! ¡Po la fuera, la secanza! ¡Hacido, por la fuera! ¡Hacido, más allá! ¡Hacido, por la fuera! ¡Hacido, por la fuera! Miren la punta, ¿eh? Miren la punta, ¿eh?